Si me preguntaras que no y no lo quiero Es lo que prefiero Este día especial Nadie me conoce como tu maestro Y mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay una gran riel, hay una gran pasión Y a ese día de disfrutar De tu presencia agradable Que se vuelva en realidad Y en lo más profundo de mi corazón 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 El único que me lo brilla suelo Si me preguntaras el verdad lo quiero Es lo que me llamo Es la despensión No me hagan por nosotros como tu maestro Ni mis mensajes me puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón No me hagan por nosotros como tu maestro 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 No me hagan por nosotros como tu maestro